Así es, ya tengo mi primer entrenador para mi microondrolador. Después de tantas veces de usar el protobard, de conectar, desconectar cables, microondroladores, componentes, etc. He decidido ser un pequeño entrenador para el DCPIC33FJ128MC802. Primero decirte que lo hice porque estoy haciendo una tesis y de eso te contaré en otro video. Pero bueno, estoy haciendo una tesis en la cual necesito mi microondrolador. Necesitaba diferentes pines, entonces era una manera mucho más rápida de hacerlo que mi protobard, que a veces tenía que poner un cable y de repente no funcionaba, había un problema. Entonces me tomé un tiempo, me tomé unos par de días, 4 días creo, e hice un diseño de mi plaquita. Las soldé cada una de ellas, he descartado, he estado descartando todo y al final ya comenzó. Te quiero contar un poco cómo fue todo ese proceso y animarte a que hagas también una de tus placas de mando para tu microondrolador, cualquiera el que sea. Comentarte que también en realidad este microondrolador es bastante, o mejor dicho este entrenador, es bastante casero digamos así. Por lo mismo que lo hice con un plumón, plumón permanente, vas a ver las imágenes. Un plumón permanente y no tenía regla en ese momento, pero le hice pulso con la mano simplemente, pero al final funcionó. Está bien, lo hice con plumón y con mano, pero antes de hacerlo en el PCB o en la baquelita, primero hice mi diseño en Eagle, te lo voy a mostrar en estos momentos. Y es que acá tienes mi DSPIC y acá están diferentes conectores que puse, resistencias, LED, cristal y te lo voy a explicar, eso fue el primer sistemático y luego fui más o menos al diseño. Al diseño, en el cual tú puedes notar acá está el microondrolador en la parte de en medio, acá tengo primero una resistencia y un LED. Esto lo puse para probar recién mi entrenador, si es que realmente funcionaba. Es el primero, lo que quería que haga simplemente era como un hola mundo o el primer programita que todos hacemos para ver si funciona realmente o no. Luego de eso le coloqué acá en el puerto A y un puerto B. Este microondrolador tiene 16 pines que son de puerto B y acá tiene simplemente 5 pines del puerto A. Y acá cada uno lo he hecho porque necesito esos pines para obtener la data, los LED, los pines, todas las salidas. Y este de acá hice un R2R y si no sabes que es un R2R pues te convierte los, mejor dicho, los datos digitales, o sea unos y ceros en una señal analógica. O sea, lo digital te lo convierte a algo analógica, es como un DAC, inversor al ADC. Y acá tiene justamente su salida y su tierra, siempre lo he colocado para un ciloscopo. Después de eso tengo un reset, siempre es necesario. Y esto de acá es que es como para un picket. Un picket para poder yo grabar una vez ahí simplemente ponía mi picket y comenzaba a grabarlo en el microondrolador sin necesidad de quitarle, conectar un cable, conectar el picket, todo listo ya para hacer la prueba simplemente. Para soldar esta placa de doble cara ha sido bastante trabajoso la verdad. Sobre todo porque tuve que imprimir la parte del top, o sea la parte de arriba, la cara, mejor dicho, donde están los componentes. Y el botón, que es la parte inferior, digamos así. Esto lo imprimí normal como se ve, así como está. Y lo de acá sí lo imprimí con la vista espejo o el mirror. Primero que hice fue hacerle huequitos a mi top, a mi diseño de top. Le hice huequitos y lo puse en el baquelita. Luego de eso le puse un plumón y dibujé como si estuviera dibujando cada uno de esos puntitos que había hecho, que eran los pads. Una vez tenía listo todo eso, yo pasé el taladro hacia el otro lado, haciéndolo que cada punto, o sea, del botón y el top, estén digamos alineados. Y con eso yo podía dibujar cualquier cosa y no tenía el miedo de que tal vez estaba muy arriba, desalinado, o el resistente tendría que ir diferente, el microtolador diferente. Entonces eso me ayudó bastante para poder hacer yo mi plaquita. Una vez que ya estaba listo, pues pasé el diseño con plumón, simplemente ni puntos, ni puntos, ni puntos. Traté de dibujar primero con un plumón delgado, luego pasé un plumón permanente grueso. Y una vez listo, pues puse el ácido férrico. Y ahí con el ácido férrico hice mi plaquita, un poquito de lija y estaba todo perfecto. Lo que seguía obviamente era soldar cada componente. Usé un socket, como puedes ver, un socket para microondulador. Para no quemarlo, te recomiendo usarlo, es un socket de microondulador. Y tener bastante cuidado y paciencia, sobre todo por estos puntos del top. Porque hay algunas partes que eran bastante difíciles, sobre todo las partes que estaban conectadas en la parte del top. Como soldarlos, como hacerlo, verificarlos. Tenías que tener bastante paciencia y bastante dedicación, digamos así. Porque era bastante cuidadoso de que sí estés soldado, probar continuidad bastante. Y al final ya, al principio no me salió bien. Porque como puedes notar, hay cosas que he tenido que arreglar con cablecitos. Hacer con cables diferentes. Hacer de todo, con tal para hacer pruebas. Hasta en Instagram, si el que no has visto en Instagram. Pues vi que tenía problemas con el cristal. Y entonces estuve padeciendo, comprobando que realmente funciona el LED. Y eso también me tomó tiempo. Y al final funcionó, eso estaba feliz. Que mi placa esté bien. Y por último, pues ha sido algo bastante bonito y trabajoso, como lo repito. Y me ha gustado mucho, me siento orgulloso de esta pequeña plaquita. Aunque no es, digamos, la más perfecta ni bonita. Pero me siento orgulloso de la primera vez que hago un mini entrenador, digamos así, para un microondulador. Y te estoy animando a ti porque creo que deberías hacerlo. Una, porque vas a aprender un poquito más de diseño. Dos, vas a aprender a soldar. Si no eres muy bueno o si lo eres, pues mejor. Y tres, porque vas a dedicarte un poquito más de tiempo. Vas a aprender, vas a tener un poco... Vas a tener paciencia, sobre todo dedicación. A comenzar a descartar, porque tienes que ver cuál era el error. Yo, por ejemplo, para descubrir que el error era mi cristal. Tuve que hacer muchas pruebas. Muchos programas, creo. Simulaciones primero. Pero que sí funcionaba en la simulación. Que sí funcionaba en todo. En MPLAB X funcionaba. En Proteo funcionaba. ¿Por qué no funciona acá? Decía. Entonces, tenía que hacer bastantes pruebas. Pero eso te va a ayudar bastante. Realmente te lo aconsejo. Si puedes, sigue mis pasos. Y si no, pues busca mejoras, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que te guste. Que te haya animado a hacer una placa o un mini entrenador. O un entrenador para el PIC 18F4550. Que, por cierto, estoy haciendo un tutorial. Si no lo has visto, pues te dejo acá el enlace. Y si lo ves, pues genial. Estamos por el ADC con el LCD. Este será el siguiente video. Y luego voy a seguir con el UCB, creo. Porque hay video personas que me lo han pedido. Así que vamos a ver con el UCB y con el PIC 18F4550 como sale. Como digo, no te olvides de darle suscribirte. Dale like. Comentarlo. Y en Instagram. Sería bueno que me sigas en Instagram. Ahí subo más los stories que son. Y subo las fotos de lo que hago. La plaquita, por ejemplo, que estuve haciendo. Varios personas la vieron antes de. Así que, ya sabes. Cuídate. Chau, chau. Chau.